y marquillo que no fui yo con los daños pero para que te me despejaste para que me ayude a arreglar mi camión está bien brinca para acá está bien ahí voy me arreglo mi camión pero espérate tú no me has dicho lo que tiene tu camión ah mira el camión tiene el moto dañado y la rueda a pinchar yo lo arreglo eso yo lo arreglo pómalo ahí ven marquillo y cuantos tú damos para arreglarme mi camión yo damos lo necesario dale lo que tú quieras pero arreglámoslo pero espérate cuánto tú me vas a pagar por este trabajo bien eso yo lo que te puedo pagar un ajo a ti ay ñe ñe mejor no me pague nada no este camión como que tiene un delineado muy separado de la goma de arantera después de dos golpecitos ese camión está Nike y Roy a ver que la rueda le falta aire ya está llena ya señor usted está seguro que eso quedó bien pero claro que eso quedó bien mire pero eso quedó bonito bonito claro venga gracias señor y usted no me va a pagar que te paga tu abuela está bien yo lo voy a esperar aquí para que me pague aquí ay ay maquillo voy a estar más feliz con este regalo hey Jenny miro maquillo allí está ahí me acabo viendo déjame irme a calladita una madre tropezó con otra junta esa es la que me voy a ganar con la abuela miro maquillo y que es amiguito oh amiguito un regalo pero yo no cumplo año amiguito cógelo que es un regalo de amistad también amiguito que será este regalito tan bonito y tan chiquito ya yo sé ahí hay una gallina ahí adentro y si es un racismo de plátano ah tú te imaginas que es un cartón de huevos ay ya yo sé una vinquicleta déjame ver pero maquillo ábrelo ya está bien ya yo lo voy a abrir tú te imaginas que tenga una gallina amiguito pero me gusta amiguito amiguito por ahí no hay una menta ay amiguito un regalo envidia se envidia se enemiguito para siempre no me hablen ni me cuenten y no le va a caer la menta ajá se mamó hoy sí, hoy sí, hoy sí voy a enamorar que emoción ya tengo estoy llevando el plato de leño pa mi casa pa su maso pa sabe que era gracias a Dios que estoy terminando porque yo llevo treinta y cuatro kilómetros caminando a ver amigual una vez y ya le y que fue y ya le miran un gorro aquí y bueno yo ni hoy me voy cargol ah tia esa es mi primera bici ah no no que felicidad tengo estoy moderando todo aguacate y le voy de galleta para que se madure ah ay que felicidad yo tengo es que se jodió ah me siento enamorado ¡Pumela, listo! ¡Yale, qué susto me haría esa cosa! ¡No me voy a acorde! Él cree que se me va a escapar. ¡Que te lo mire! ¡Que se me está saliendo el apellito! ¡Pues que esa cosa pasó demasiado rápido por atrás de mí! ¡Yale! ¿Y qué es eso que me está mirando? ¡No me voy a irme a ver! ¡Que no se me va a ser va! ¡Que es más bonito! ¡Y esta va a ser mi novia! ¡La será que voy a enseñar a todo el mundo, mi novia! ¡Te verás! ¡Uh! ¡Calla! ¡Eyale! ¿Por qué me aquí le está mirando un poco? Bueno, y parece que está como loco. ¡Ay, pero mira a mi otra víctima allá! ¡Dios, H! ¡Todo el mundo se enamoró! ¡Meno yo! Pero espérate, ¿a qué niño no te enamorás todavía? ¡Dame enamorarlo! ¡Ah! ¡Este palo sí es bonito! ¡Que eres de mi novia! ¡Hace esto! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Ya llevo tres! ¡Ya, Che! ¡Ya lo enamoraron! ¡Yo nunca tengo suerte! ¡Yo me voy a enamorar de una funda! ¡Ah! ¡Velo aquí! ¡Vete a la funda que yo me voy a enamorar! ¡Ah! ¡Qué bonita! Bueno, pero pensándolo bien, ¿cómo es que ellos se pueden enamorar de un palo y de un pote? ¡Yo a lo mejor me quedo sola! ¡Ah! 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 ¡Ya estoy quedando como un gotógrafo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira a mí qué planta me iba a abrir! ¡Dame tirando una foto! ¡Estas fotos están quedando bonitas! ¡Ah! ¡Ah! Yo siento una tranquilización en mi alma Es que nadie me está molestando Ni mi papá ni nadie ¡Ah! Pero mi amigo, Marquillo, que yo no lo he visto ¿Y qué estás haciendo? Yo tengo una hambre Que me como un camión de pan ¡Marquillo! ¡Marquillo! ¿Y dónde será que estás metido? El que no me escucha Con esta tranquilización que yo tengo El que venga a mover el timer Le voy a dar Pa' que compre Me ayuda ahí Y cumple ¡Tú a ver! Yo estoy casado Llamando a Marquillo Y tirando fotos Déjame visitar en su casa Si no estoy en su casa Me voy por mi casa Esta casa se me come muy sola Déjame llamarlo ¡Pero Marquillo! Espérate ¿Pero qué es el que me está interrumpiendo en mi relajación? Marquillo, soy yo su tanejo Pero mi amiguito su tanejo ¡Tú a ver qué quieres! Amiguito, ¿y qué tú quieres? Amiguito, yo vine a enseñarte la cámara que me compró mi papá ¿Y esa cámara tan grande es tuya? Sí, amiguito, es mía ¿Y tú me la puedes apretar, amiguito, para yo laiga el fondo? ¡Pero claro, amiguito! ¡Pero amiguito, corre! ¡Ya! ¡Qué macarrón! Marquillo, ¿tú sabes tirar fotos? ¡Pero claro, amiguito! Y tú me puedes tirar fotos, amiguito ¡Pero ponte, amiguito! ¡Está quedando bien, amiguito! ¡Claro, amiguito! ¡Penomenal! ¡Ponte, ponte! ¡Otra ponte, amiguito! Amiguito, ¿y por qué esta cámara tira como una luz para los ojos? Tira la foto que es un plato ¡Está bien, amiguito! ¡Toma! ¡Se queda la besita bonita! ¡Eso quedó bonito, bonito! ¡Dájame ver! ¿Quedaron bien, amiguito? ¡Pero amiguito, te voy a tirarte la foto! ¿Cómo que no, amiguito? ¡Está en ahí yo la laigé! ¡Oguito, tú me dijiste que tú sabías tirar fotos y tú te la tiraste a ti mismo! ¡No! Yo a ti te dije que yo era un macarógrafo ¡No que yo sabía que le hagas fotos! ¡Adiós! Déjame ver a quién yo encuentro para que me bote esta basura ¡Estoy jugando! ¿A quién tenía que yo voy a mandar a bote esta basura? Déjame ver ¡Vámonos miros a Maikidio! ¡Maikidio! ¡Dime, Cantacia! ¡Venga acá, corre! ¡Está bien, ahí voy! ¡Dime, Cantacia! ¿Qué tú quieres? ¡Maikidio, para que me bote un saco de basura que yo tengo ahí en el patio! ¡Pero, pero, ¿y cuántos pesos tú me vas a dar? ¡Cinco pesos yo te voy a dar, pero cuando tú le bote la basura! ¡Está bien! ¡A veras! ¡Espérate! ¡Pero, ¿cuál saco será de todo? ¡Porque a uno pego, a uno bonito! ¡Me voy a llevar a ir más bonita! ¡Espérate! ¡Pero esto parece una mochila! ¡Yo me la voy a poner para ir más cómoda! ¡Qué bacano! ¡No hay más bacano! ¡Mira tu mochila más bonita! ¡Tiene maikidio! ¡Déjame llamarlo para que me la vea! ¡Maikidio, ven acá! ¡Ahí va mi amiguita! ¡Mira mi amiguita! ¡Tiene una mochila más linda! ¿Cómo la puedes regalar? ¡Ay no! ¡Es que esta mochila no es una mochila! ¡Es una basura que me mandaron a botar! ¡Ah, pero está bien! ¡Cuando tú me ves en la calle no me salgo de buen loco! ¡Está bien buena fea! ¡Esa amiguita que es muy loca! ¡Ella cree que ya está la voy a regalar! ¡A mí me mandaron a botarla! ¡Pero yo la voy a coger ahí para mí! ¡A mí me mandaron una agua! ¡No me mandaron nunca la cocinas nada! ¡No hay que encuentro para la calle ahora! ¡Mira! ¿Y si no me equivo? ¿Que hablas con una mochila de hembra? ¡Una mochila de hembra, Marquillo! ¡El día! ¡Qué aburrimiento! ¡Mira, sí! ¿Vamos a jugar a la patosa? ¿Quién se queda? ¡Ella! ¿Por qué hembra? ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Párense entonces se paren! ¡Ja, ja, ja! ¡Ella! ¡Mira esa mochila de hembra! ¿Por esa mochila se paren esa de mi manita? ¡Pero no, no, no! ¡Mamá, no, ya! ¡Qué mochila más bonita! ¡Papá! ¡Papá! ¡Dígame lo que usted quiere ahora! ¡Mira la mochila que me regalaron! ¿Pero cómo va a ser que le regalaron esa mochila a usted si eso de hembra? ¡Pero cómo de hembra si me la regalaron! ¡Mira! ¡Se me agarra y se me la haga con esa mochila! ¡Que yo no lo vea más! ¡Y se le entrega aquí mismo esa radio! ¡Buen dinero! ¡Ya! ¡Uno nunca puede ser triste con este loco! ¡Ni con esa mochila de hembra! ¡Eso es mío, buen loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Éntralo para allá! ¡Marquilio! ¡Dígame, tío! ¡Tenga cuidado con pisarme la ullama que está atrás de usted! ¡Cuál es ullama! ¡Aquella que tengo aquella mata de plata! ¿Cómo va a ser, Marquilio? ¿Eso es un guineo que hay ahí? Yo estoy hablando de la ullama más redondita que está atrás de usted. ¡Ah! ¡Esta! Yo no la voy a pisar, ¿no? ¡O yo espero! El tío mío está conmigo, yo sabía que se la cuida. Vamos a echarle y agotále. ¡Vamos! ¡Vamos, tapamos, para que no venga! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ayuda, amiguito! ¡Ajá, se mamó! ¡Venga, amiguito, güey! ¡Amiguito! Asecha, a ver si no viene nadie. ¡No viene nadie! ¡No viene nadie! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos para que no venga! Bueno, al parecer este guineito me va a dar mis pagos semanas. ¡Vos para tres! ¡Compadre chino! ¡Oh, señor Román! ¿Y usted está ahí? Porque usted no me estaba viendo aquí, pero bueno. Yo pensaba que usted se iba a quedar para allá. ¿Codrima aquí lo sabe que usted vino? ¡Claro que no! Yo lo que vine fue a dar una sorpresa, el muchachito mío. Ah, pero si es una sorpresa. En cuando sepa acá venga, pues yo ya llámalo, venga. En cuando sepa por allí, vaya, por allí. ¡Pues también! Déjame llamarlo. Pero él parece que no está ahí. Eso segurito fue con cocote que se fue a andar. Pero no déjame esperarlo aquí. ¡Ah! Mira, tío, vaya. Date calladito. Vamos a llegar que hemos tenido sin monaje. ¡Shh! ¡Shh! ¡Estamos jugando! ¡Estamos jugando! ¡Oh, pero mira allá donde llegó! ¡Maiquilio! ¡Ay, ya se dio cuenta! ¡Dígame, tío! ¡Venga acá! ¡Venga! ¡Ahí voy! ¡Calla! ¡Ahí se jodió Marquilio! ¡Y el mejor es mejor! ¡Dígame, tío! ¡Eso no fui yo, no! Pero es que es que no fue usted. Yo a usted lo estoy llamando para dar una sorpresa. ¡Ah! ¡Hace, mamón! Romano, venga. Que ya lo tengo en un tecito suyo allí. ¡Para la sorpresa! ¡No le va a dar! ¡Venga, venga! ¿Y qué regalo será que me van a traer? Ya yo estoy cansado. Está como una de tu acto. ¡Ah! Marquilio, quítese eso de la cara. Está bien, tío. ¡Ey, diáceme! ¿Y este es usted, papá, que está ahí? Pero claro, y usted no me está viendo, porque usted no me conoce ya. ¿Y qué regalo usted me traje, papá? Si quisiera saber que fue lo que usted sumó para allá, porque cuando yo venía yo lo vi a usted, pero bueno. No fui yo, papá, que votase a Uyama, que estaba allí. No fui yo. Que me agarre y se me laiga, porque su llaman que usted votó para allá, porque yo lo estaba viendo. Pero, la Uyama fue Marquilio. Mire, yo ni lo voy a decir nada. Dígame usted lo que iba a hacer. Yo ni lo voy a buscar, tío. ¡Ey, diáceme! ¡Te rompieron la bota! ¡Yo te escapo, loco! ¡Te rompieron mi bota! ¡Te rompieron mi bota! ¡Yo siempre estoy trabajando con papá! ¡Y él nunca me ha comprado una bota bonita! ¡Esta se rompieron! ¡Yo le deseo tener una bota bien bonita un día! ¡Esta no sirve! ¡Ay, hombre, ay, hombre! ¡Oye cómo suena el pobre muchachito mío! ¡Loco! Porque le regalan un calzado nuevo. ¡Ay, hombre! Me da cosas con el pobre muchachito. Déjame dejar esto aquí para ver si voy allí para encontrarle un calzado nuevo, el pobre muchachito. ¡Ay, mi bota y cariño! ¡Ay, mi bota y cariño! ¡Por injusta! ¡Ay, mi bota! ¡Ay, mi bota más bonita! ¡Que no quiero! Yo sé que papá, que papá no me va a comprar ninguna bota, por eso yo estaré dando mi bota más bonita, para que nadie me diga que mi bota no sirve para nada. ¡Vendo bota! ¡Vendo bota bonita y barata! ¡Vendo bota bonita y barata! ¡Venga, lleve a mitad de precio! ¡Vendo bota! ¡Buenas tardes, compadre Toni! ¡Buenas tardes, Román! ¿Cómo está todo por ahí? ¡Está mucho bien! Pero mire, yo vine, fue derecho y contento y feliz. ¡Fui mi primera vez en todos los días! Yo me voy a llevar una bota de estas y se la pago mañana. ¡Llévese la confianza! ¡Confía en mí! ¡Vendo bota bonita y barata! ¡Vendo bota bonita y barata! ¡Mitad de precio se la lleva hoy! ¡Marquillo! ¡Marquillo! ¡Dígame, papá! ¡Yo estoy trabajando! ¿Pero cómo trabajando? Si no lo veo a usted llorando hoy. ¡Yo no estoy llorando, papá! ¡Yo tengo una roja en mi lado! ¡Pero mire, yo estoy hablando con usted! ¡Yo le trajo un regalo! ¡Mire, fue! ¡De verdad, papá! ¡Es un sami! ¡Pero claro que sí que son suyas! ¿Usted cómo me está mintiendo, papá? ¡Yo no soy muchacho! ¿Cómo yo me estoy mintiendo usted? ¡Tenga su bota y póngase la tío! ¡Ah, fue de verdad! ¡Esta! ¡Esta como que no sirve ya! ¡Esta no sirve para nada! ¡Ey, dale! ¡Qué hermosa bota me regaló mi papá! ¡Gracias, papá! ¡Esta es una fierita! ¡Ey, dale! ¡Esta es más bacana! ¡Esta está más bacanísima! ¡Está más buena ahora! ¡Tan pintadita! ¡Tan pintadita! ¡Gracias, Dios mío! ¡Yo siempre deseo una bota más bonita! ¡Y mi papá me la regaló! ¡Gracias! ¡Se la voy a citar a mi amiguito! ¡Para que vea mi bota más bonita y bacana! ¡Gracias! 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 ¡Que no era así! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo estoy como loco! ¡Gracias! ¡Pero yo estoy aburrido! ¡Yo voy para donde mi amiguito cocote! ¡Pero mi papá me dijo que llegue para la casa! ¡A las 3.50! ¡Y son las 3 y yo no sé! ¡Yo me voy para donde cocote a jugar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Amiguito cocote! ¡Dime, Maikilio! ¡Vamos a jugarlo los dos juntos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entramos acá! ¡Está bien! ¡Amiguito! ¿Y con qué yo voy a jugar? ¡Esperde! ¡Yo tengo que buscar una escoba para que juegue a los caballitos! ¡Está bien! ¡Yo te espero aquí mismo parado! ¡Gracias! ¡Mirad! ¡Una mata con dos! ¡Con dos! ¡Vamos! ¡Yo no me voy a llevar una para mi papá! ¡Ey! ¡Se me voy a llevar a mi papá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y dónde se metió Maikilio! ¡Bueno, pero para que? ¡A los que viene! ¡Que siga jugando! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Ey, diablo! ¡Le voy a llevar estas regales a mi papá! ¡Uuu! ¡Ay, mira el amiguito mío! ¡Anda! ¡Jeje! y este no es el maquillo que va a ir pero va con un racimo de guineo y de plata pero esta verde yo le traje un regalo a mi mire papá yo le traje eso a usted yo quisiera saber donde halló eso allí en una manta usted va a hacer grandísimo favor y lo va a llevar allá mismo pero rápido ahora mismo papá nunca quiere nada buen pedo malvavoloso cuidadito si se devuelve o lo pone a madurar por ahí para comer a papá nunca se le puede regalar ni una menta que dice que yo me lo ñampea de una vez a papá nunca pa nunca le vuelvo a dar una menta ese es loco cualquiera 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 no voy a decir no mejor suave la suave espérate yo estoy como loco pero papá no está por aquí tú a verás lo que voy a hacer me lo voy a guardar ahí todito en los bolsillos pa que se maduren mi papá no se ve más nunca acuerda ese es loco me lo voy a comer mami cree que ella es tígara no me quiso dar quite y le voy a vender este anillo amiguito marquilio dime amiguita chanchi mira este anillo que yo lo cogí a mami eyyala amiguito regálamelo pa mí no yo no te lo puedo regalar pero vamos a salir a vender por los dos ah pues está bien vamos eyyala amiguito mira aquella amagen allá ay si vamos a venderle el anillo pues está bien vamos papá mire que soy yo que te lo voy a vender señora cateiza de cualidad usted quiere ese anillo mira muchachos esto me saca el corazón por la boca cómo no lo vas a sacar el corazón por la boca dígame quiere el anillo sí o no de cuáles anillos que ustedes me están hablando ah señora mire este anillo que tiene era platinado y piedra Olga con este asunto que ustedes me hicieron pasar no lo voy a comprar ningún anillo a ustedes seguro segurísima que usted no lo quiere se me laigan de ahí se me laigan de ahí no señora yo no se la quería vender amiguita yuca de cualidad si uno sabe que quiere comprar ese anillo no yo no sé pregúntale aquella muchacha que está allá ah también amiguita yuca gracias que fue ahora chécala como si se sacaba por gasolina amiguita todita ustedes quieren ese anillo vendido que anillo ni anillo si tú no ves que estamos quedados si amiguita pero si ustedes la compran no van a estar quedados cómo es que no vamos a estar quedados si yo te compré el anillo no tengo para comprar gasolina si amiguita pero si ustedes me lo compran yo se lo vendo a uno más a otro oye niño vete de ahí nosotros no tenemos dinero por favor compre un anillo dígale amiguita por tu culpa como por mi culpa vamos a ir vamos maquilio ahora vamos a ir para el pueblo a veces no lo compran no mami no amiguita yo mejor tengo otra mejor idea pero cual idea que tú tienes la idea es que yo no voy a vender nadie anillo contigo porque por tu culpa no nos compran por mi culpa si pues por tu culpa envidiarte a envidiarte un amiguito para siempre no vas a decirme cuenta adiós huelfero adiós huelfero me estas mirando ahí ay tan lindo yale amiguita aqui es lo que salio y esta mi amiguita a mi a que me estan mirando tu ni te bañas esta cambalo ella me esta mirando a mi porque ella es lindo y yo soy uf y feo vamos a contar a que a mi que me esta mirando va que no a que no le pregunto Te da vergüenza a mi me da vergüenza tu te bañas y yo no ya le no eras así no me quiere no me quiere pero si no me quiere yo lo voy a amar y si tú me quiere yo no te quiero y si tú no me quiere yo no tengo a querer no no es que yo lo voy a querer si no me quiere amiguito vamos a aportar una apuesta amiguito amiguito la apuesta es que ella te quiere a ti y no me quiere a mí no es mentira ella me quiere a mí y a ti también vamos a aportar cinco pasos pero tú verás que es a mí que me está mirando está bien, tú verás que es a mí tú viste amiguito como se puso cuando le tiré un beso oye a ella lo que se puso así porque tú traes la mía chequea viste amiguita como te hizo ni se miró ella no me miró porque está empezando a mí y como quiera yo soy más fuerte que tú chequea amiguito pero se te salió un pedo chequea que yo soy más fuerte que tú ella era amiguito no era esa, no era esa tú ves que yo te fui wow, que fuerte ese puede levantar un camión demasiado fuerte ay, yo también estoy enamorada viste, viste que me está mirando, mira, ahora sí verás que me miró ella te está mirando a ti porque cuando yo le piqué el ojo ella pensó que era tú y tú era yo y por eso te está mirando tú verás como yo te voy a ganar y ella me va a caer a mí esa tilín wow, tilín, a la caca tilín ah, pues una competencia de baile gánale eso ahora la verás viene, 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 viene gáname ahora, tú te vas a comer loco jajaja, pero tú la que lo vas a asustar con ese baile jajaja y que ellos están jugando y por qué yo no me invitan a jugar con ellos ay, yo sé lo que voy a hacer mira tú, amiguito de los lentes tuviste muy kilos ella es mía, ella me está llamando jajaja jajaja que lo que es Friolito, ese viento tan bonito jajaja 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 jajaja, jajaja, feo, así jajaja, 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 ella me la quitó jajaja jajaja que dice mi amiguito, que a tú le guste jajaja jajaja jajaja, en serio él te dijo eso pues dile a tus amigos que él tampoco me gusta jajaja digo no, 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 no dile que sí dile que sí que yo sí que yo sí que yo sí que ah, que, que me gusta a mí también jajaja 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 la verdad que se la voy a quitar yo sabía que esto me iba a funcionar para un día la verdad jajaja mírala aquí jajaja que yo va a ser mía jajaja amiguita, y que le dije jajaja dile a él que ya somos novios jajaja ah, pues está bien jajaja amiguita, como yo soy tu amiguita te la voy a dejar a ti ay, amiguita, que me tengo que ir jajaja jajaja amiguita, somos novios, ¿sí? o sí jajaja pero claro que sí, que tú yo puedo pasar novio además si tú me dices que me vas a arreglar esas flores yo soy feliz dame mis flores vamos para allá, amiguita vamos a sacar esta miga, hay una polterola ay, buena jovia esta muy fuerte la bristera jajaja jajaja si hoy supiera que a ella le falta un diente y no se baña ah, pero verdad, Marquillo no se baña tampoco jajaja abunda la caca jajaja a mí me regalaron esta paleta me va a estar en ti jajaja y yo ni sepa que fue que me la regalaron ni que de la mitad hay el amor jajaja jajaja pero espérate que yo hago que no me comí esta paleta yo me dejo a comer porque te va a querer mucho no es que se mire ambroso jajaja él pensaba que yo le iba a dar mi paleta para comerlo jajaja jajaja aquí es que me voy a poder comer mi paleta porque estoy solita, solita jajaja y yo voy a dar una piedra que tú no me vas a dar aquí jajaja mi paleta es mía jajaja yo no quería como que jajaja 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 como que yo me voy a dar mi paleta aquí y si viene ahora y me da el nuevo jajaja me voy a dar un tringolazo jajaja mi patrón ay Dios mio no es que tú ta menos mira para abajo että mirro obest Rahman jajaja no no te apures cuando yo compre una no tengo a van ay voy a llorar como que no se quiere leite paleta voy a llorar ya no lloro mira un hoyito se me ocurrió una mala idea me voy a meter en ese detallito la oscuridad y no me va a pedir y y y y y y y y me le voy a dar un psicolata no es verdad vamos tú y déjate aquí es que yo tranquilo ya que hoy me voy está todo patrón yo la voy si tú eres mi amigo pero está bien no te apures no me voy a ir más por aquí yo la cago así me voy a desaparecer y estamos caminando cabela no está por aquí pero me voy más lejos yo si pude llegar donde yo quería aquí si me la voy a comer solita solita que te vayas si tú no me vayas te vayas querido santa claus en esta navidad te voy a pedir una gallina ponerola y dos plátanos el río tú verás mi amiguito cuando yo le cuente mi deseo tú verás a mí me gusta la navidad de febrero porque yo siempre puedo pedir de lo que yo quiera tú verás navidad navidad linda navidad a mí me gusta pedir mucho y nunca me dan nada yo estoy triste pero espérate jeje y por qué yo estoy triste si yo tengo un amiguito que se llama macata pasillo leiro y es navidad de febrero yo voy para su casa a visitarlo y y y cuando llegue donde macata pasillo le voy a preguntar su deseo más deseado lo verás pero espérate se me estaba olvidando lo más importante querido santa claus yo quiero también cinco mentas de pitiru y dos mentas hoy pero las mentas hoy son para mi amiguito macata pasillo leiro que siempre anda con un fo y para dónde que yo voy pa' acá si macata pasillo leiro vive pa' el sur del norte yo estoy como el norte ma 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 macata pasillo leiro dime amiguito marquilio yo vine para que tuve una cosa maravillosa que yo tenga mi cuadernito de los deseos si once qué bacano ven ¡Está bien! ¡Ahí voy! ¡No verás! Amiguita me ha caído el pasillo negro. ¡Mira mi deseo de librito! ¡Ey, chufo! Eso está bonito, sí. Pero vamos a jugar al paso porque el vecino no tiene cama. Y ahí está durmiendo con mi mamá ahora. ¡Ay, ñuqui, ñuqui, ñaca, ñaca! Si te agarro, te descompongo. ¡Qué bacano que tu vecino te visite! ¿Tú quieres una hojita de deseo? ¡Claro! Yo siempre he querido una hoja de deseo. Para yo pedir un deseo, dígame una. ¡Toma, amiguita! Pide el deseo más deseado, que tú no quieres eso. ¡Desealo, desealo! Yo voy a pedir un deseo. Querido Santiclo, yo te voy a pedir que, por favor, si tú puedes, tienes que traerla en un camión. ¡Te lo grande! Sí, te lo grandote. Por favor, traerle una cama a mi vecino, porque a mí me da pena que él tenga que dormir en la cama con mi mamá. Y una para el vecino de mi mamá también. Ah, y otra cama para el vecino de Maikilio. Ya, 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 ya yo pedí el mejor deseo del mundo. ¡Qué bacano, amiguitos! Yo me voy a ir para mi casa porque mi papá no está aquí y me está esperando. ¡Adiós! Pero, banca, es que estos guandules no piensan echar. Tengo como dos años con esa mata y no veo guandules. Y también quiero un refresco que nunca se acabe. Marquilio, pero banca, ¿y con quién es que tú estás hablando? Yo, 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 yo aquí pidiéndole muchísimo deseo a Santiclo. Ay, hombre, Marquilio, pero Santaclo no existe, muchachos. Claro que Santaclo no existe, porque todo diciembre y febrero él me trae muchas juguetes. Pero mira, yo mejor me voy, porque tú no sabes lo que estás hablando y estos guandules no están echando. Tú, 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 tú a verás. ¡Cabinalio! Se me olvidó decirle. ¡Fue feo! ¡Santaclo no existe! ¡Adiós! Ay, papá, ay, papá, ay, papá, ay, papá. ¿Y ahora qué le pasó a usted? Me ha picado un moquito. Déjame ver, venga, déjame ver, venga, déjame ver. Mire, buen puñetero, se me laiga de aquí. ¿Usted tiene el naif? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo no lo quiero a usted por feo. Por feo. Señor, pero ¿por qué tanta prueba, mi Dios? Mire, yo me arrepiento. Una, cinco, seis, siete y hasta diez veces. Ya veis varios muchachos, yo no vuelvo a parir, hermano. Un día después. Yo voy a ir para donde papá. A ver qué está haciendo. Estoy loco, ¿eh? Se fue el 15, 42. 58 más 6 son 18. Ah, Dios, pero una cantidad razonable que aquí... ¡Papá! ¿Qué usted, qué usted? Venga, Mike Kelly, mire que yo sé casi lo que usted quiere. Papá, pero yo nada más le iba a preguntar. No me digas nada y lléveselo, pero venga acá. Ay, dale, está bien, yo voy a comprar una jugolita con esto. Ay, dale, papá está como un millonario hoy. Me dio dos pesos. Ya me interrumpió. 18, 25, 56. Ah, 48, 58. Tengo dos pesos. ¡Bombón, bombón, bombón! Tengo dos pesos. Tengo dos pesos. ¡Aquí, yo! Yo te quiero aburrido, mi buen peo. ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Y qué es lo que tú quieres? Quiero jugar contigo, güey. ¡Dale, vamos a jugar entonces! ¡Y mi carita! ¡Dale, qué felicidad yo tengo! Pero, ¿dónde será que se ha metido la dosura del muchacho que yo tengo? ¡Manchilito! Pero, 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 hace como dos minutos que se fue ella y no ha vuelto, pero bueno. ¡Qué felicidad, amiguito, que tú seas mi amigo! Pero, yo me tengo que salgar ya para mi casa. ¿Qué va? Sí, porque yo voy a comprar dos mentas con dos pesos que me regaló mi papá. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pongo el viudito! ¡Adiós, amiguito! ¡Adiós! 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 ¡Ey, ya le! Hice un nuevo amigo y tengo dos pesos. ¡Oh! Pero mira, Manquilito, donde viene el niño que pasó, se lo voy a regalar. ¡Manquilito! ¡Sí, dime! Tú pareces que sabías que yo te iba a llamar. ¡Sí, dime! ¡Ey, ya le! ¿Para qué te metas a llamar? ¿Tú estás feliz? ¿Qué te pasa? Porque me dieron dos pesos y hice un amiguito. Ah, pues tú vas a estar más feliz ahora, porque mira el peluche que te voy a regalar. ¡Ey, ya le! ¡Pero yo no cumplo años! No importa que no sea tu cumpleaños, Manquilio. Todo lo para ti, es un regalo. ¡Adiós! ¡Ey, ya le! ¡Qué felicidad yo tengo! ¡Mi primera vez que me regalan un regalo! ¡Me siento afortunado! ¡Adiós! ¡Yale! ¡Qué feliz yo estoy! ¡Ay, si Manquilio supiera cuando vengo a todos esos cocos que yo lo tumbé para él solo! ¡Pero qué jactura de cocos se va a dar ese muchacho! ¡Papá! ¡Mire el muñequito que me regalaron! ¡Ah, Dios! ¡Pero y quién le regaló ese muñequito tan bonito a usted, mi hijo! ¡Un muchacho allí! ¡Que parece como chino! ¡Ah, pues usted lo quiere mucho, mi hijo! ¡Y si usted supiera que mire, tú esos cocos, pero todos estos son suyos! ¡Ey, ya le, papá! ¡Y tú esos cocos son para mí! Si usted quiere vayase a jugar, vengo ahorita. ¡Ah, está bien! ¡Qué felicidad yo tengo! ¡Me mando a jugar de nuevo! ¡Ey, ya le! ¡Qué felicidad yo siento en mi, en mi cabello! ¡Ah! ¡Si todos los días fueran como hoy! ¡Mi tía hoy se va a estar más feliz cuando yo la lleve a esta chinolita! ¡Esto es un buen regalo! Yo no me la rebueno, yo la cogí fresa, fue de ahí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos todos allá! ¡Vamos pa' de mi tía! ¿De dónde baila esta chinola? ¿Adónde vamos? ¿Adónde es mi tía? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Yo no sé por qué me ponen a bares de patio! ¡Mami, siempre esperan que yo me cambie para ponerme a bares de patio! ¡Ya le espero que mire aquel niño más bonito! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Me siento enamorada! Cualquiera más y la saluda. ¡Pero espérate! Yo me voy a poner bonito Para la casa de mi tía Y la voy a hacer una Toma Me voy a enamorar Que una lombriz Tío, ya llegué Ok, Marquilio No te preocupes Me estoy peinando ¿Pero dónde será que está bien? Porque cuando yo vine A visitar a mi tía Ella me dijo que la baile como Ya yo al sé Míralo aquí Yo no te estoy jugando Así, buen loco Así, mi mito A ver Ya me siento Preparado Pero espérate ¿Dónde será que está mi perfume? Porque tía la estaba usando Para ir al baño ¿Dónde será? Pero mírate aquí, buen loco Y no dice nada Mi tía va a estar Muy, muy sorprendida Conmigo Me voy a enamorar Y de una vez Le dejé la conozca Se va a arrasar A la putería de patio Hola amiguita Que no es mi amiguita Que si tú me saludas Tú puedes ser mi novia ¿Y quién tú eres? Pero decime que sea tu novia Un gusto No conocerte Mi nombre es Marquilio Pero yo caco loco Y si tú seas mi novia Te vas a sufrir demasiado Ay, qué bonito Pero tú no me has preguntado mi nombre todavía Ah, no me escuse ¿Cómo tú te llamas? Mi nombre es Merejila Melano Merejila Melano Mi futura novia Pero yo no te he dicho que somos novios todavía Novia Ah, verdad Es que yo estoy como loco Da, mi amor Y tú puedes ser mi novia Lo pensaré Está bien, piénsalo Me va a decir que sí Lo pensaste Sí, sí, sí Ya somos novios Tengo novia Tengo novia Yo te traje un regalo Sí, ¿dónde están mis regalos? Míralo aquí Este no es miste de flores ¡Toma! Ese es mi regalo Claro, clarísimo Que ese es tu regalo Y ya que somos novios ¿Tú me puedes ayudar en algo? Pero claro Porque ya somos novios ¿Qué? Si tú me puedes ayudar A barrer el patio Pues está bien Estoy variando con mi novia Estoy variando Ya, 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 ya terminé Terminé Pero ¿cómo que tú terminaste? Si te faltas aquí ¿Aquí? Aquí Y recogí la basura también, Mike, ¿leos? Pensándolo bien Tú y yo no podemos ser novios, ¿no? Pues terminamos entonces Envidiosa, envidiosa En mi novio para siempre No me hable ni me cuente Adiós Ella cree que yo soy palomo Yo no voy a ser su novio La tía me va a estar más emocionada Cuando ella ve a esta chinolita Yo siempre soñé con un bimbilito igualito que ese Cualquiera se lo lleva Ahí viene la gente Estaba actuando Hoy era real Acción Ahí voy Tienes que dar la cara Ahí, haciendo pique ¿Dónde será? Pero mira, tío, qué buen loco Y no dice nada Mi tía Batay Muy, muy sorprendida conmigo Siempre esperé este momento Este es la mitad de flores Yo lo hice antes del jueves Siempre esperé este momento Yo sabía que un día yo iba a usar este ramito de flores Porque este ramito de flores Yo me lo encontré En un lugar Y lo probiqué hace mucho Acción Cuando a mí me preguntan ¿Por qué yo no me arre el patro? Voy a decir que me duele una petaña Hola amiguita Acá no es mi amiguita Casi tú me saludas Tú puedes ser mi novia Puta, qué ofertón Acción Escúchame Acción Tú estás flechada Mariquilio Acción Estoy aquí ya Estoy feliz ya Ok Mi nombre es Merejila Melano Tengo novia Tengo novia No lo sé Rick Parece falso Acción Tierra para mi Tierra para mi Tierra para mi Pensándolo bien Tú y yo no podemos ser novio No Envidiosa Envidiosa Enemigo Obvio Para siempre No me hablen Ni me cuenten Adiós Que yo creo que me voy a poner a barrer Yo estoy como loco Cortes comerciales Yo voy a hacer una excavación Más grande que una casa Pero espérate Que día será hoy Porque Porque ya está como muy raro Parece otro mundo Déjame a chequear mi canto de gratis A ver aquí Hoy se te hagan el caballo Pero espérate Ya pasó Navidad Tómense ¡De año nuevo! Y yo le pico ¿Por qué se me cae yo? ¡Pel año nuevo! ¡Chupi! Va a felicitar hasta mi amiguita Eh, manda lo mío para ti Amiguita bolita ¡Pel año nuevo! Está como loco Año nuevo ya pasó ya ¡Gracias! Agárralo por ahí Tenemos que ir a ti y el otro Amiguita le da ¡Pel año nuevo! Este chiquito está como loco Pero hoy es día 5 Vamos Vamos Ahí está Y los poforos No me voy a ir cambiando los huevos sin los poforos Porque le quería que buscar los poforos para la casa Voy a felicitar a todo el mundo Amiguita, lléreme ¿Por qué tú estás llorando? No, mi querida, pero me quedo con los fósforos en mi casa Amiguita, pero ¿y para qué te necesitas fósforos? Oh, para saconchar una hueva en esa olla allí Ay, amiguita, se me está olvidando Fue el año nuevo, adiós Fue el año nuevo, pero yo pensé que tú me ibas a ayudar Ahí con los fósforos Pero yo no tengo fósforos Ahora cuidándome bien Yo tengo algo mucho mejor Una ascendedora ¡Cógela para ti! ¡Gracias, my querido! ¡Adiós! Pero espérate Me falta algo Mi papá no me felicito de año nuevo Yo no quiero nada